Se busca, se busca, se busca alguien que se encargue de los derechos humanos. Bueno, la encargada actual hizo una tranza para que lo tomen en cuenta. Hicieron una calificación y quedó mal. No la hizo en la calificación. Y a pesar de eso, la pusieron. Mejor dicho, la impusieron. Me refiero a Rosario Piedra Ibarra. Ve nada más, para entender todo este contexto, lo que dice una senadora, una senadora de Morena, que defiende de esta manera a Rosario Piedra Ibarra. Vamos a verla. Aquí la valoración no tiene que ver ni que fueron a Harvard, ni doctoras en Derecho, ni ministras, ni magistradas. Tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo. Y aquí, perdóneme, pero yo entro en defensa de Rosario Piedra Ibarra. Desde muy niña recorría el país con su madre, agarrada de su falda, buscando a los desaparecidos. Eso, eso, no tener ninguna experiencia, no tener más que autoridad moral, es lo que dice esta senadora. Pero hay un pequeño problema. Esta señora, Rosario Piedra Ibarra, hace trampa. No tiene ninguna autoridad moral. Ella ha sido la encargada de los derechos humanos a nivel nacional y no ha hecho absolutamente nada, ha hecho el ridículo. Ha puesto el nombre de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, por el suelo. A pesar de tener todos estos antecedentes, esta mujer presentó una carta falsa de un obispo, el obispo emérito, vera, donde él la apoyaba, pero la carta es falsa. El mismo obispo dice que no es cierto, que él jamás está apoyando a esta mujer, que él no hizo esa carta, y ojo con ese tema. Miren, lo más importante de todo esto es que la impusieron. A pesar de que la malcalificaron, de todos modos, la van a poner y seguramente la van a ratificar. Yo nada más quiero destacar tres cosas. Morena está haciendo lo mismo que en su momento hizo el PRI e hizo el PAN, es decir, su voluntad. Número dos, los derechos humanos en este país son una porquería, lo sabemos, defienden delincuentes. Pero los derechos humanos es un contrapeso para poder tener algo en relación con el abuso de poder. Rosario Piedra Ibarra no cumple con ese perfil. Y además ensucia el nombre de toda la gente que, como su madre, lucharon durante tantos años por los desaparecidos y por los derechos humanos. Pero lo más importante no es eso. No es que haya sido malcalificada, no es que haya sido una tranza, no es que haya mentido, no es que haya ensuciado el nombre de su familia, no es que la lucha social se haya convertido en una auténtica porquería, no. El problema es que en este país el gobierno va a hacer su voluntad y la voluntad es por encima de nosotros. No tenemos derechos humanos. Van a poner en derechos humanos a una tranza, a una vulgar, a alguien que no sabe de estos temas, a alguien que ha manchado el nombre de su propia madre. De eso se trata, se trata simple y sencillamente de hacer la voluntad. Lo digo, lo repito, en este gobierno lo que quieren es la dictadura, el autoritarismo, el abuso de poder y nuestros derechos como humanos a la fregada. Ahí les voy.